¿Gané y te molesta? No, suficiente, Pinar. No sé por qué estás tan contenta si te dejé ganar. ¡Ay, las paletas! Dámelas. Yo las voy a devolver, querido. Claro. Mira la habitación a ducharme. Perdedor. Buenas tardes. Perdón. Cariño, quizás siguen en el restaurante. Iré a ver. Lo siento. ¿Qué pasa, Gumus? ¿Cómo estás? ¿Es alguien que conozcas? No sé, quisiera, pero no era. Mehmet acaba de ir a buscarte al restaurante. ¿En serio? Tengo mucha hambre. ¿Vamos a comer algo? Claro, vamos a comer. Le diré a Onur, tú puedes ir a buscar a Mehmet. Él va a venir para acá, querida. Claro. Entonces espera aquí. No vayas a ninguna parte y aquí nos veremos, ¿sí? Bueno, está bien. Ya vuelvo. Ay, Dios. Está tan extraña.